Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. La doctora Polo tiene sed de justicia y tiene impactante sorpresa en inglés. Ana María Polo no se conformó solo con el éxito de caso cerrado, y ahora demostró su buen nivel de inglés en televisión estadounidense. Pues a partir del 7 de agosto, la presentadora llegará a millones de televidentes con Ana Polo Rulés. La abogada resaltó que su estilo es lo que la distingue. Dijo, es mi marca, soy yo, es mi estilo. Es la forma en que los analizamos y solucionamos donde está la gran diferencia. Como llegamos a la conclusión, ahí es donde yo me distingo. Para comenzar con el pie derecho, Ana María será vista en la parte suroeste de la Unión Americana, pero a nivel mundial a través del Facebook de Ana Polo Rulés. En entrevista dijo, a todo mi público bilingüe y aquellos, que inclusive ni siquiera hablan inglés, los invito a que vean Ana Polo Rulés. Es refrescante y diferente, los temas, están muy bien presentados, son sencillos pero claros y el mensaje es contundente. ¿Y tú qué dices? ¿La acompañarás en su nuevo proyecto o no? Suscríbete para más vídeos. ¡Gracias!